Por tu amor yo viví desolado, por tu amor yo no supe entender. El amor tiene un algo sagrado, algo inigualado, que yo no supe ver por tu amor, por tu amor. Yo mentí tantas veces, por tu amor casi llego a robar. Y al final he pagado con precios, el dolor que en mi alma hoy no puedo aguantar. Por tu amor, por tu amor padecí de rodillas, por tu amor yo lloré sin razón. Hoy no estás a mi lado, vivo desesperado, pero al fin sin tu amor, sin tu amor. Y al final, hoy no estás a mi lado. Yo vivo desesperado, pero al fin sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor. Pero al fin sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor.